Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la pestaña de color dentro de DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la pestaña de color, probablemente la pestaña más conocida dentro de Resolve. Resolve es una aplicación que originalmente empezó como un corrector de color, así que hoy vamos a platicar acerca de lo básico dentro de la pestaña de color en Resolve. Así que vamos a la computadora y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Pues estamos en la pestaña de color de Resolve. Resolve probablemente es una de las herramientas, si no es que la herramienta más conocida por temas de corrección de color. Y esto puede intimidar a mucha gente. La interfase parece ser complicada, el flujo parece ser complicado. Vamos a intentar simplificarlo, vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Sin embargo, sí es importante mencionar que esto nos va a tomar un poquito de tiempo porque hay mucho que mostrar, muchas cosas que enseñar para entender más o menos el funcionamiento. Para entrar a la pestaña de color es la quinta pestaña, al igual que todas las anteriores. Simplemente damos clic en la pestaña que corresponda. Esta es la de media, la de cut, la de edición, fusion para efectos visuales y la quinta es la de color. Entonces en el momento en el que yo entro aquí, se me presenta esto. Esto ustedes lo pueden ver como lo estoy mostrando en este momento o de forma diferente dependiendo de qué es lo que esté o no habilitado dentro de su pantalla. Si por ejemplo yo deshabilito aquí Timeline, no veo obviamente la línea de tiempo. Si deshabilito Clips, no veo los clips. Si deshabilito Gallery, solamente veo esto. En fin, entonces dependiendo de lo que tengan habilitado o no, puede verse un poquito diferente. Sin embargo, para habilitar o deshabilitar, al igual que en todas las demás ventanas, utilizamos estas opciones de aquí arriba. Entonces vamos a empezar a explicar la interfase. La primera de las pestañas en la parte superior izquierda es esta de Gallery. ¿Qué es Gallery? Básicamente es donde nosotros podemos guardar nuestras plantillas de corrección de color. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos este clip aquí y si se fijan aquí yo ya tengo uno. ¿Qué fue lo que hice? Yo aquí apliqué sobre este clip, generé una corrección de color, dejé el clip como yo quería y guardé una plantilla de este tipo de clip. Entonces, si yo me vengo aquí y le doy Apply Grade, aplico mi corrección y entonces yo ya no tengo que hacer todos los pasos necesarios que yo ya había hecho previamente para poder hacer la corrección de color. Entonces es como guardar ciertas plantillas adecuadas a mi proyecto. ¿En qué caso nos funciona? Nos funciona muy bien, sobre todo si tenemos distintos clips de una misma cámara o distintas imágenes de una misma toma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este clip y si se fijan tenemos aquí el 2, el 4, el 9, el 12, el 14, el 16, etc. Todos esos pertenecen a la misma cámara. Entonces una de las formas es que yo corrijo solamente un clip, corrijo el primero de estos clips y guardo mi plantilla de corrección y lo aplico a todos los demás. Esta pudiera ser una de las opciones, aunque hay otras formas de las cuales íbamos hablando en su momento. Entonces, de esta forma yo puedo aplicar las plantillas de corrección. Entonces vamos a suponer que yo quisiera hacer, voy a hacer aquí alguna, una modificación extrema para que se vea. Vamos a decir que yo quiero guardar esa plantilla. Le doy clic aquí en Grab Steel y me guarda esta plantilla. Si yo le doy clic aquí y elimino la corrección y quisiera aplicarla, simplemente me vengo aquí. Aquí en el momento en el que coloco el mouse encima me da una previsualización de cómo se vería. Si la quiero aplicar, le doy clic en Apply Grade y aplico esa corrección. Entonces, básicamente esta es la forma en la que funciona. Aquí vamos a darle Delete Selected para eliminarla porque obviamente esa no me interesa conservarla. Entonces yo puedo tener aquí distintas plantillas, vamos a llamarla así, con distintas correcciones. Si yo le doy clic aquí, tengo esta opción de Steels que corresponde a las plantillas específicas de mi proyecto. Y tengo aquí otra que se llama Power Grade, donde yo tengo plantillas que son aplicables en general a mi sistema. Entonces, en este caso yo no tengo ninguna, pero si yo quisiera tener una específica para el sistema, lo podría hacer. Entonces, esta es la pestaña de galería. La segunda tiene que ver con LUTs. Todos seguramente sabrán el tema de los LUTs. Obviamente hay LUTs de corrección y LUTs creativos que dan un look en particular. Los de corrección tienen la intención de hacer que una media que está grabada en un modo LOG, por ejemplo, se normalice a REC709. Entonces, se puede aplicar de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo me vengo aquí a Blackmagic Design. Aquí yo tengo distintos LUTs que ya están hechos. Entonces, aquí por ejemplo aparece Blackmagic 4K Film a REC709. Si yo quisiera aplicarlo, le digo aplicar LUT al nodo actual y en automático me aplica el LUT. Esto me normaliza la imagen grabada en LOG y me la pone en un REC709. Entonces, más o menos así es como funciona. Ahora, aparte de esto, bueno, obviamente aquí están los de Blackmagic, pero también tenemos los de ARRI, tenemos de Panasonic, tenemos de Sony, tenemos una serie de LUTs distintos de DJI. En fin, entonces podemos aplicar el LUT que nosotros querramos. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo aquí, aplico este LUT al nodo, en automático ya me normalizó y aquí bajo el nodo yo puedo seguir ya trabajando sobre un color estandarizado en REC709 si yo quisiera. Si yo creo un nuevo nodo serial, ahorita vamos a hablar de los nodos, el atajo es Alt-S y yo creo un segundo nodo y vamos a suponer que quisiera aplicar un LUT de Fujifilm Super35 o a lo mejor este LUT, que por alguna razón este LUT lo quisiera aplicar. Este ya no es un LUT técnico, sino es un LUT creativo, entonces le doy aquí que me aplique LUT y entonces aquí en este nodo tengo un LUT técnico donde convierto la señal de LOG a REC709 y en este segundo tengo el LUT técnico, el LUT de corrección, perdón, donde estoy convirtiendo mi imagen de DCI-P3 a Fujifilm en REC709, por ejemplo. Entonces, puedo aplicar los LUT de esa forma si yo quiero, si yo me vengo aquí y le doy a LUT, esto mismo que yo estoy viendo es exactamente lo que hice de forma muy sencilla seleccionando el LUT directamente en el visor. Si quiero quitar el LUT simplemente le doy aquí, no LUT y lo elimino. Entonces aquí podemos ver y tener todos los LUT que tengamos en nuestro sistema, hay muchos que vienen por defecto, hay otros que son LUT personalizados, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí unos que se llaman Condor LUTs, que nosotros bajamos, aquí aparecen unos LUTs que nosotros generamos personalmente, entonces nosotros podemos tener tantos LUTs como nosotros querramos. Luego tenemos Media Pool y aquí en Media Pool es exactamente lo mismo, la bandeja de media, igual que en todas las demás herramientas. Luego tenemos este botón de Timeline y Timeline básicamente lo que hace es mostrarnos aquí nuestra línea de tiempo. Entonces, si yo le doy clic a Timeline, desaparezco esta línea de tiempo, si le doy aquí la activo. Ahora, si vemos esta línea de tiempo, corresponde exactamente con la línea de tiempo que yo tengo aquí en mi pestaña de edición. Son exactamente los mismos clips, básicamente el mismo orden, si pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos una serie de clips en rosa, otros clips en amarillo, en fin, todos estos mismos colores, toda esta misma información es lo que nos aparece aquí. Entonces, nosotros podemos previsualizar nuestra línea de tiempo para saber más o menos dónde andamos dentro de la línea de tiempo. Si no lo queremos, simplemente damos clic aquí y nos movemos a través de los clips. La siguiente opción tiene que ver con el visor y aquí es donde nosotros podemos ver la imagen y los cambios que hagamos en nuestra imagen. Regresamos aquí, por ejemplo, vamos a aplicar esta corrección. Yo aquí puedo previsualizar la corrección, puedo ver cualquier cambio que esté haciendo. Tengo la opción de poner un wipe de imagen donde yo puedo previsualizarlo en comparación con otra imagen. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí y le pongo Image Wipe y aquí me aparece una contra otra, suponiendo que yo quisiera, por ejemplo, igualar y estoy comparando la imagen 1 contra la imagen 2. Puedo hacerlo de esta forma, poniendo aquí un Image Wipe y poder hacer una comparativa entre uno y otro. Entonces, habilito o deshabilito el wipe desde ahí sin ningún problema. Con Highlight tengo la opción de mostrar o no ciertos puntos en la imagen. También, si yo hiciera una selección, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí algo. Vamos a venirnos aquí y vamos a calificar esta área. Y yo le doy clic aquí. Lo único que me muestra es lo que yo seleccioné. Entonces, de esta forma es como una forma muy sencilla de mostrar lo que tengo o no seleccionado. Entonces, de esta forma yo lo logro resaltar. Aquí tengo la opción de determinar qué línea de tiempo es sobre la que estoy trabajando. Vamos a suprimir este nodo. Con este tengo la opción de sobrepasar o sobreescribir las correcciones. Entonces, si yo quisiera por alguna razón no ver la corrección, le doy clic aquí y lo elimino. Para efectos de previsualización exclusivamente. Tengo la opción aquí de irme a pantalla más grande. Absorber todo el espacio si yo así quiero. Acá tenemos una serie de herramientas. Esto también es importante. Aquí podemos deshabilitarlo. Ver un calificador o un selector de color. Ver las ventanas. Ver un wipe de imagen. Removedor de polvo. Un overlay o una sobremuestra de OpenFX. O podemos mostrar una cuadrícula de color. Por ejemplo, si es que utilizamos alguna de estas herramientas de las que mostramos de X-Rite, etc. De esta forma lo hacemos. Entonces, esto también nos da la opción. Luego tenemos la sección de los nodos. Aquí es algo bien interesante. De la misma forma que en Fusion, la forma en la que Resolve trabaja es a través de nodos. Entonces, para entender los nodos, imagínense que son una serie de procesos. En cada nodo hacemos algo. Podemos tener tantos nodos como nosotros querramos. Entonces, en el primer nodo podemos hacer una cosa. Lo que hagamos acá se transmite a este segundo nodo. Aquí podemos hacer un segundo proceso. Esto se transmite al tercer nodo. Así, hasta llegar al final del proceso. Entonces, podemos hacer distintas cosas en distintos nodos. Dependiendo de lo que nosotros querramos. Idealmente, hay que separar los procesos en nodos. Para efecto de claridad. Entonces, por ejemplo. Si yo aplico un LUT aquí. O yo normalizo, vamos a llamarle a esto, mi nodo técnico. Aquí, yo estoy normalizando la imagen para que se vea bien. Entonces, si yo le doy clic aquí con el botón derecho. Puedo darle clic en Node Label. Y entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, técnico. Vamos a suponer que aquí yo tuviera o quisiera meter, no sé. A lo mejor un, este. Meter nitidez. Le pongo aquí, Node Label. Nitidez. Entonces, yo me vengo a la pestaña correspondiente a nitidez. Y aquí selecciono, en este caso, Sharpen. Y aplico la nitidez. Vamos a hacer algo exagerado para que se vea. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que si yo necesitara modificar. Vamos a suponer que sigo haciendo procesos. Y cuando llego aquí al quinto proceso. Me doy cuenta que me pasé en la nitidez. Simplemente aquí identifico que mi segundo nodo es el de nitidez. Me vengo aquí y lo corrijo y lo ajusto dependiendo de lo que quiera. Entonces, podemos crear tantos nodos como nosotros querramos para afectar la imagen de la forma en la que nosotros querramos. Ahora, debajo de cada nodo nos aparecen ciertas imágenes. En este caso, por ejemplo, nos dice un balance primario. Nos aparece Blur, Sharpen, and Mist. Que son las distintas herramientas que se utilizaron en este nodo. En este segundo, me dice que se utilizó Blur, Sharpen, y Mist. Y así se va. Entonces, si nosotros hacemos las cosas en un solo nodo, lo podemos hacer sin ningún problema. El problema es cómo identificamos en qué nodo hicimos qué. Entonces, esto es bien interesante, bien importante. Ahora, podemos deshabilitar. Vamos a subirle otra vez aquí la nitidez. Podemos deshabilitar el nodo si nosotros queremos. Nos venimos a Color, Nodos. Y le digo aquí. Enable Disable Selected Nodes o Control D. Deshabilito este nodo. Entonces, si yo le doy clic en Control, en Alt-D, deshabilito todos. Si le doy clic en Alt-D, los habilito. Si le doy clic en Control-D, solamente deshabilito uno. Entonces, yo puedo ver qué es lo que hice en este nodo. Simplemente le doy clic acá. Quiero ver qué hice en este nodo. Deshabilito aquí. Y puedo ir habilitando y deshabilitando los nodos dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, básicamente esta es la forma de entenderlo. Ahora, los nodos se pueden aplicar tanto a clips de forma independiente como a grupos. Entonces, si yo agrupo una serie de clips, en este caso, por ejemplo, todos los clips, estos donde aparece la imagen de la entrevistada, los agrupo. Yo puedo aplicar una serie de correcciones a un grupo como tal. Entonces, la misma corrección que yo aplique al clip 1, se va a aplicar a todos los clips que pertenezcan a este mismo grupo de clips. Entonces, esta es la forma en la que lo podemos entender. Si yo le doy clic aquí, hago más chico o más grande mi estructura de nodos. Yo puedo modificar la posición, etc. Dependiendo de la cantidad de nodos, yo me puedo mover. Ahora, si yo me vengo aquí, por ejemplo, suponiendo que tuviera una estructura muy grande de nodos, con la manita es con la que yo me puedo mover y ir previsualizando mi estructura. ¿Cuántos nodos son correctos? Depende de lo que estemos haciendo, depende del nivel de correcciones, si estamos utilizando ventanas, si estamos utilizando traqueos. En fin, de eso básicamente depende. Si yo me vengo acá, tengo la opción de seleccionar los distintos clips y mostrar o no previsualización de miniaturas dentro del nodo. Ahora, en la parte de acá me aparece este botón que dice Clips. Si yo le doy clic acá, desaparezco los clips que aparecen sobre mi línea de tiempo. Entonces, si nosotros no quisiéramos ver los clips, le damos clic ahí y los eliminamos. Podemos ver aquí la opción de mostrar ciertos clips. Y tenemos la opción de mostrar todos los clips, los clips seleccionados, los clips con corrección, con composiciones, etc. Tenemos todas las opciones de hacerlo ahí y mostrarlos o ocultarlos. Luego tenemos esta de nodos, donde obviamente se muestra la estructura de nodos, que es lo que hablábamos hace unos minutos. La parte de Open Effects, donde nosotros tenemos todos los efectos que vienen ya de fábrica dentro de Resolve. La cantidad de efectos depende de la versión que tengamos. Si tenemos la versión gratuita, tenemos obviamente menos efectos que la versión pagada. Sin embargo, aquí es donde los podemos tener. Si nosotros compramos algún efecto, por ejemplo, algún efecto de Red Giant, que sea OpenFX o cualquier otro. Aquí es donde nos aparecen si nosotros los tenemos instalados. Entonces, yo puedo habilitar o deshabilitar la muestra de los efectos. Desde aquí, si yo quiero buscar algún efecto, tengo la opción de venirme aquí a la lupa y buscar algún efecto en particular. Y en el caso, por ejemplo, de que yo aplique un efecto, vamos a aplicar aquí, por ejemplo, a este nodo un Blur, en este caso un Gaussian Blur. Me habilita la segunda pestaña que dice Settings, donde yo tengo los ajustes específicos del efecto que yo acabo de aplicar. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el Blur, yo puedo aumentar o no el nivel de Blur. Pueden estar amarrados. Cada efecto tiene sus propiedades. Entonces, yo puedo especificar uno u otro sin ningún problema. De aquí puedo habilitar o deshabilitar el filtro, dependiendo de lo que esté haciendo. Entonces, presiono el botón y deshabilito esta opción de OpenFX. Si le doy clic en Lightbox, lo que hago es ver todos los clips en una ventana de previsualización, donde yo veo los clips en particular. Me esconde absolutamente todo lo demás y solamente me muestra los clips de forma aislada. Entonces, esta es la forma general de previsualizar en esta sección. Luego, estas partes, pues bueno, ya lo habíamos visto. Aquí tenemos, obviamente, todos mis clips. Cada uno de estos clips corresponde a mi proyecto y a mi secuencia. Aquí abajo tenemos la línea de tiempo, con todos los clips que corresponden a la línea de tiempo. Y luego tenemos aquí una serie de herramientas. Cada uno de estos botones nos indica ciertas herramientas. Estos son los controles a través de los cuales vamos a hacer nuestras opciones de corrección de color. Entonces, por ejemplo, me vengo aquí a este clip. En este caso, toda esta media es media grabada en Blackmagic RAW. Entonces, la primera pestaña es una pestaña que se llama Camera RAW. Entonces, aquí me muestra todos los parámetros que yo puedo modificar siempre cuando esté utilizando alguna media en RAW. Puede ser de Blackmagic RAW, puede ser a lo mejor el Canon RAW, puede ser ARRI RAW, RED. Cualquier RAW que esté utilizando, de aquí puedo manejarlo. Pero en este caso, me aparece la opción de decodificación, utilizar los ajustes del proyecto. Aquí, por ejemplo, le pongo máxima resolución. Y aquí me dice decodificar utilizando. Y aquí si selecciono clip, me habilita todas las opciones. Entonces, yo aquí puedo modificar balance de blancos. Tengo obviamente todas las opciones para modificar balance de blancos. El espacio de color sobre el que estoy trabajando, la gama sobre la que estoy trabajando. Puedo modificar el ISO. Puedo habilitar la opción de recuperación o no de luces altas. Si se fijan en la parte de aquí arriba, se ven, por ejemplo, unas nubes. Siempre y cuando habilite el Highlight Recovery. Si no tengo habilitada esta opción de recuperación de luces altas, se ve una plasta. Entonces, es una de las ventajas del RAW. Puedo ajustar aquí la temperatura de color, tinta, exposición, etc. Y hacer todos los ajustes de gama que yo quiera. Aquí yo puedo resetear o revertir los cambios. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, sobresaturara. Este, que por alguna razón así quisiera. Y decido no hacerlo. Le doy a clic en Reset. Y reseteo todos los parámetros. La siguiente opción tiene que ver con el ajuste o el empate de color. Si estamos utilizando una tarjeta de color como estas que estuvimos mostrando de X-Rite. Aquí es donde nosotros empatamos el color. Tenemos aquí una serie de herramientas que podemos utilizar. Puede ser el Spider Checker 24 Data Color. La tarjeta Chroma Dumont de DSC. One Shot de DSC. El Color Checker Classic de X-Rite. El Classic Legacy. El Color Checker Video. O el Passport Video. Y entonces nosotros seleccionamos aquí el que estamos utilizando. Por ejemplo, el Passport Video. Me vengo aquí y selecciono Color Chart. Aquí yo alineo este recuadro con la imagen de mi chart de color. Y aquí le digo qué gama quiero. A qué gama lo quiero convertir. El espacio de color, temperatura, etc. Le doy Match y con esto igualo. Dependiendo de los parámetros que nosotros tengamos. Entonces, aquí es donde selecciono esas opciones. La siguiente opción tiene que ver con las ruedas de color. Cualquiera que haya utilizado alguna herramienta de corrección de color. Se les van a ser muy familiares estas. Aquí tenemos nuestras ruedas de color. Donde nosotros podemos subir o bajar. En este caso, Lift, Gamma y Gain. Que son nuestras sombras, tonos medios y luces altas. Y tenemos aquí un Offset. El Offset lo que hace es subir o bajar toda la imagen. Entonces, nosotros podemos subir o bajar la imagen. Como nosotros querramos. Si damos clic en este botón, Reseteamos. Mismo tema con Gamma y con Gain. Si nosotros queremos hacer que, por ejemplo. Todas las sombras tiren a rojo. Puedo mover esto. Y entonces hago que las sombras tiren a rojo. Si quiero Resetar, doy clic en el centro. Y Reseteo. Ahora, si estoy trabajando en un modo Log. Selecciono aquí. Y aquí me cambia a sombras, tonos medios y luces altas. Y la manera en la que operas es exactamente igual. Tengo también la opción de utilizar barras. Donde yo puedo modificar de forma aislada. La luminancia. Sin afectar el color. O puedo afectar un color en particular. Dentro del esquema de RGB. Puedo modificar solamente el rojo. Puedo modificar solamente el verde. O solamente el azul. Dentro de sus distintos rangos. Entonces, puedo trabajar con cualquiera de esas. Sin ningún problema. Entonces, aquí en la parte de abajo. Me aparecen obviamente los distintos parámetros. Me aparece obviamente el Y. Que es luminancia. Rojo, verde y azul. Para cada uno de estos puntos. Ahora, antes de ir al siguiente punto. Aquí tenemos una serie de herramientas. Que son sumamente importantes. Y que utilizaremos con mucha frecuencia. El primero es este selector de color. Para balance de blancos. Este es un selector. Yo simplemente selecciono aquí. Tomo la parte que yo sé que sea blanca. Selecciono. Y en automático me modifica el color. Para ajustar mi balance de blancos. De forma automática. Esa es una de las opciones. Luego tengo aquí. Las opciones para ajustar contraste. Ajustar el pivot. La saturación. El tono. La mezcla de luma. Y si me vengo a la opción 2. Puedo ajustar la temperatura. Tinta. El detalle en tonos medios. Hacer un realce de color. Ajustar las sombras. Y las luces. Esto lo vamos a utilizar muchísimo en su momento. Cuando hagamos la primera corrección. Lo veremos un poquito más. Más a detalle. La siguiente. Tenemos barras. Es un. Se llama. Mezclador de color. Un RGB. Un RGB mixer. Donde nosotros podemos mezclar. Los distintos colores. Similar a como vimos en las otras barras. Podemos mezclar los colores. De acuerdo a lo que nosotros querramos. Y presionando el mismo botón. En la parte de arriba. Nosotros podemos resetear. Los distintos parámetros. El siguiente tiene que ver. Con motion effects. Esto. Son todos los efectos de reducción de ruido. Estos solamente están disponibles. En la versión estudio. Aquí es donde podemos aplicar. Los modos de reducción de ruido. En el clip. Que nosotros estemos trabajando. Si nosotros así lo queremos. Tenemos distintos modos de reducción. Reducción de ruido temporal. Aquí tenemos ciertos parámetros. Reducción de ruido espacial. Y ajustar. El blur. O el. El. Desenfoque de movimiento. Vamos a llamarla así. Todas estas herramientas. Son las herramientas. Básicamente primarias. Para efectos de la corrección de color. El segundo bloque. Tiene que ver con. Las distintas herramientas. Ya particulares. Entonces. Aquí tenemos. En nuestro primer bloque. Las curvas. Y tenemos distintas curvas. Son las curvas tradicionales. O custom curves. Y nos podemos ir moviendo. A los distintos tipos. De curvas. Hue vs Hue. Hue vs Sat. Hue vs Lume. Lume vs Sat. Y Sat vs Sat. Entonces. Dependiendo de lo que estemos haciendo. Nosotros podemos seleccionar. La curva. Que querramos utilizar. En este momento. Obviamente no vamos a mostrar. Para qué sirve cada una de ellas. Pero esta es la forma. Que nosotros lo podemos hacer. El siguiente. Es el modo. De calificación. Donde yo puedo seleccionar. Un rango específico. De la imagen. Similar a lo que les mostré. Hace unos minutos. Yo me vengo aquí. Por ejemplo. Y. Con el dropper. Seleccionado. Vamos a decir. Que yo quiero seleccionar. Solamente. Los tonos de piel. Entonces. Yo selecciono aquí. Este rango. Presiono highlight. Me muestra. Que es lo que seleccione. Y entonces. Al haber seleccionado. Yo este rango. Puedo modificar. Y puedo decir. Solamente. Quiero que me selecciones. Este rango. Dentro de este nivel. De saturación. Y especificar. Que el nivel de saturación. Especificar. Los niveles de luminancia. Una vez. Teniendo seleccionado esto. Yo puedo. Aplicar reducción de ruido. Limpiar los blancos. Limpiar los negros. Meter un poco de blur. Etcétera. Y entonces. Aplicar una corrección. De color. Exclusiva. A. La sección. Que yo tengo. Calificada. O seleccionada. Entonces. Vamos a hacer algo. Medio extremo. Vamos a ponerlo. Por ejemplo. En rojo. Y en el momento. En el que yo quito el highlight. Si se fijan. Este rojo. Solamente. Afectó. A la parte. Que yo tenía. Seleccionada. Esto es una herramienta. Bien importante. Porque perfecto. De corrección. Muchas veces. Solamente queremos. Afectar ciertos tonos. En particular. Entonces. Vamos a recetear aquí. Esto lo hacemos aquí. Con la parte. De calificación. La segunda. Tiene que ver con. Con ventanas. O windows. Le llaman. Le llaman resolve. Y tenemos la opción. De selección. De crear distintas. Máscaras. Vamos a. Vamos a. A denominarlas así. Donde nosotros. Podemos. De la misma forma. A afectar únicamente. Ciertas partes. De la imagen. Entonces. Por ejemplo. Vamos a crear un. Un nodo nuevo. Y vamos a crear una máscara. Circular. Que afecte. Únicamente. La cara. De la señora. Entonces. Yo puedo modificar aquí. Que tan grande. La quiero. Y también. Que tan suave o no. Quiero que sea esta máscara. Entonces. Yo selecciono aquí. Y en el momento. En el que yo selecciono. Vamos a. Por ejemplo. Subirle la luminosidad. Yo solamente. Afecto. Lo que está dentro. De esa máscara. Si quiero invertirla. Presiono este botón. Y entonces. Hace exactamente. Al revés. Afecta. Todo lo que está fuera. De esta. De esta máscara. Vamos a llamarla así. Ahora. Si yo le doy click. Aquí en soft. Yo puedo. Suavizar. O no. La aplicación. De esta luz. Suponiendo que yo quisiera. Iluminar más. La cara de la señora. Y dejar más oscuro. Lo demás. Esta es la forma de hacerlo. Utilizando. Una. O múltiples ventanas. Y puedo crear. Distintas ventanas. Puedo crear. Una máscara cuadrada. Circular. Una línea. Puedo hacer gradientes. En fin. Y tener toda la posibilidad. De poder hacer cualquier tipo. De corrección de color. Sin ningún. Problema. La siguiente opción. Es el tracker. Básicamente. Lo que hacemos aquí. Es poder. Tracar. O hacer. Un seguimiento. De movimiento. De la imagen. Suponiendo que por ejemplo. Tuviéramos movimiento aquí. Y quisiéramos tracar esta máscara. Simplemente le doy click aquí. Track forward. Y entonces. Empieza a analizar el movimiento. Vamos a tener aquí. Y. Vemos que. La máscara. Se pega. A este trackeo. Que hizo. El. La herramienta de trackeo. Dentro de. Resolve. Ahora. Tengo la opción. De hacer el trackeo. Sobre la ventana. También tengo la opción. De utilizarlo. Como un estabilizador. Entonces. Si yo me vengo aquí. Por ejemplo. Y. Le doy click. En stabilizer. Y le doy click. En el botón de estabilizar. En automático. Me analiza el movimiento. En este caso. Bueno. No tenemos mayor movimiento. Pero suponiendo. Que lo tuviéramos. Aquí. Me lo hubiera. Estabilizado. Y tengo la opción. De especificar. El radio. De recorte. Recordemos. Que cuando estabilizamos. Generalmente. Recortamos un poquito. De las orillas. Tenemos la opción. De suavizarlo. La fuerza. Si queremos. Fijar la cámara. Si queremos. Hacer smoothen. Cualquier cuestión. Por el estilo. Desde aquí. Es desde. Donde podemos. Estabilizarlo. Y tenemos la opción. También. De efectos. Entonces. Esta es la. La opción. De traqueo. Podemos utilizar. Distintas herramientas. Y combinarlas. Sin ningún problema. Entonces. Podemos. A lo mejor. Crear una corrección básica. Luego. Aplicar una máscara. Hacer un traqueo. De esa máscara. Y corregir. Sobre esa máscara. Si nosotros. Así queremos. La siguiente ventana. Tiene que ver. Con. Con el blur. Y tenemos la opción. De. Ajustar. El blur. O desenfoque. De ajustar. La nitidez. Y ajustar el mist. Entonces. Si yo quiero. Ajustar el blur. Puedo venirme hacia acá. Y obviamente. Hacerlo más borroso. Aquí hacerlo más nítido. Si yo quiero ajustar. Exclusivamente. La nitidez. Mismo tema. Puedo ajustar. En distintos valores. Y en distintos niveles. De escala. Para recetar lo mismo. Presiono el botón. Y reseteo. La siguiente opción. Es el gear. Entonces aquí. Yo puedo seleccionar. Un. Tono de color específico. Y hacer un key. Para hacer a lo mejor. Una extracción en croma. O alguna cuestión. Por el estilo. Aquí tengo la opción. En esta ventana. De poder ajustar. El tamaño de la imagen. A lo mejor. No hicimos ajustes de tamaño. Directamente. En nuestra edición. Pero queremos hacer algo. Con este clip. Y queremos. Hacer a lo mejor. Un paneo. O. A lo mejor. Estirar la imagen. Cualquier cosa. Por el estilo. Lo podemos ajustar. Desde aquí. Sin ningún problema. Y aquí tenemos. Las herramientas. De estereoscopía. En este caso. No estamos trabajando. En una cuestión. De estereoscopía. Entonces. No nos aparecen. Habilitadas. Luego. Tenemos aquí. La opción. De keyframes. Porque nosotros. Podemos. Ajustar. Y crear. Puntos clave. Para la. Para. Para las correcciones. A través del tiempo. Yo puedo empezar. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Un nivel de brillo. Muy alto. Selecciono. Aquí. El corrector. Y luego. Me vengo aquí. Más adelante. Y. Vamos a. Generar aquí. Una corrección. Diferente. Vamos a lo mejor. A oscurecerlo. Y entonces aquí. Vamos a. Poner. Aquí yo creo. Keyframe. Y ajusto. La corrección. De color. A través del tiempo. Entonces de esta forma. Es como lo puedo hacer. Suponiendo que yo. Que yo si lo. Lo quisiera. Vamos a. Deshabilitarlos. Vamos a quitar estos. Estos puntos. Y vamos a. Resetar. Ahora. Algo bien importante. Y probablemente. Una de las herramientas. Más importantes. Dentro de Resolve. Está aquí. Y esta es algo. Que tenemos que tener. Prácticamente. Habilitado. Todo el tiempo. Y son. Nuestros scopes. Aquí nosotros. Podemos ver. Distintos scopes. Distintas. Distintas herramientas. Podemos ver. El parade. Podemos ver. El monitor. El monitor forma de onda. El vectorescopio. Y podemos ver. El histograma. Entonces. Dependiendo de lo que. Estemos haciendo. Podemos consultar. Uno u otro. Y ver. Los distintos scopes. Si nosotros. Queremos. Sacar los scopes. Presionamos. La X. Y podemos ver. Los distintos scopes. En una cuadrícula. A lo mejor. Moverlos a un. Siguiente monitor. Etcétera. Esto es. Vital. Esto es lo que. Nos va a permitir. Saber. Cómo estamos. En términos de la imagen. Si nosotros. No vemos esto. Prácticamente. Estamos trabajando. A ciegas. No sabemos. Exactamente. Cómo están. Nuestros parámetros. De color. Si están correctos. Incorrectos. Si estamos. Sobre exponiendo. O no. Si tenemos. Saturación. O no. Entonces. Si es. Sumamente importante. Siempre utilizar. Los scopes. Y utilizarlos. Como referencia. Si no saben. Cómo leer a scopes. Tenemos un video. Donde hablamos. En particular. De eso. Y ahí. Pueden ver. Por ejemplo. La importancia. Y cómo leerlos. Y cómo entenderlos. De forma rápida. Cero. Es negro. 1023. Es blanco. Entonces. Esto es lo más oscuro. Y esto es lo más claro. Obviamente. En el caso del RGB Parade. Está dividido. En rojo. En verde. Y en azul. Y entonces. Nos indica. Cómo estamos. En cada uno. De los colores. Y cómo debemos. Ajustarlo. El segundo. Más importante. Es el vectoroscopio. Donde nos indica. Cómo estamos. En. En saturación. Entonces. Si nosotros. Por ejemplo. Estuviéramos. Sobresaturados. Vamos a hacer aquí. Un ajuste. Por ejemplo. En el momento. En el que yo empiezo a saturar. Fíjense. Más o menos. Cómo crece la traza. Y nos muestra. Que estamos. Obviamente. Llegando. Más o menos. Al límite. De los niveles. De saturación. Entonces. Esto es. Lo más importante. Si nosotros. No tenemos acceso. A estos niveles. Nunca vamos a saber. Exactamente. Cómo estamos. Si nosotros. Entendemos. Cómo trabajar con esto. El hacer una corrección. Es súper. Súper sencillo. Entonces. Por ejemplo. Digo nada más. Para que se den cuenta. Ahorita acabo de resetear. La saturación. Voy a trabajar. De forma muy rápida. Con el panel. Vamos a. Bajar aquí. Vamos a. Subir esto. Vamos a subir. Las luces altas. Vamos a subir. Los tonos medios. Y si se fijan. Prácticamente. En nada de tiempo. Hice. Que la imagen. Se viera. De esto. A esto. No utilicé. Ningún loot. No utilicé. Ninguna cuestión. Preconfigurada. Ni nada. Simplemente. Viendo mis herramientas. Y utilizando los controles básicos. Que en este caso. Fue. El control. De. Lift. Gamma. Gain. Y saturación. Logré. Una imagen. Correcta. Prácticamente. En nada. En el siguiente programa. Ya. Hablaremos. Cómo hacer una corrección. En particular. Qué es lo que tenemos que ver. Y básicamente. Detallar. Lo que acabo de hacer. Ahorita. En cuestión de. De segundos. Detallarlo. De forma específica. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda. Algún comentario. Por favor. Visiten la página. En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible. Por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés. Y nos vemos en la siguiente. De cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este. Cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti. Así como artículos e información adicional. Directamente a nuestra página de internet. En www.cinegital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo video.